Son, 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 boom 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 Aquí está super ratón, al terminar la maldad, siempre con razón, se acabó el temor Está de la paz con verdad y amor, aquí estoy para ayudar, un super ratón vendrá para triunfar Y todos vamos a cantar, que nuestro héroe va a llegar Aquí está su perratón, una pelea brutal, nunca sale mal Siempre a tiempo llegará, un fe y valores nos rescatará Aquí está para ayudar, los brilones los hará pagar Todos vamos a cantar, que nuestro héroe va a llegar Observamos que hace falta un guante Super Ratón debe ocultar su verdadera identidad Nadie sabe que el sencillo obrero, Ratón Mike, es en secreto El Super Ratón de Acero ¡Auxilio! ¡Alguien ayúdeme! Por última vez, ¿me entregarás tu fábrica? ¡No! ¡Nunca te cederé mi fábrica! ¡Auxilio! ¡Auxilio! No tengo tiempo de convertirme en Super Ratón Es el malvado villano, el guante ¡Ah! ¡Suéltame ya, guante de jardinero! ¡Mike! ¡Qué fuerza! ¡Despiadado! ¡Mike! ¡Háblame! Ya he tenido suficiente con ustedes dos ¡Guantes malos! ¡Pongan el guante imposible a ellos! ¡Puératen todo lo que quieran y agótense! ¡Del guante imposible es imposible escapar! Es decir, ¿qué es para siempre? ¿Cómo voy a trabajar? Solo yo y mi hermano, el zurdo, podemos quitar ese guante imposible Y el zurdo se perdió en una sala de cine hace años Pero yo podría convencerme y quitártelo Si tú me cedieras tu fábrica a mí ¡No! ¡Nunca tendrás mi fábrica! ¡Oye, Perla! ¡Ve a Lucy! ¡Corre, Gilberto! ¡Corre! ¡Nos ha descubierto! ¡Atrápenlo! ¡Esperen! ¡Regresen aquí! ¿Qué es lo que sucede? ¡Te lo explicaré después! ¡La cafetera! ¿Cómo dijiste que se llama? El guante Está tratando de forzarme para que le entregue mi fábrica Para que pueda hacer miles de guantes malos y apoderarse del país ¿Saben? Creo que con un pequeño esfuerzo podré... No, te aseguro que es imposible quitarnos esto Oh, sí, tienes razón El guante dijo que la otra persona que puede quitar el guante imposible Es su hermano, el zurdo Pero nadie sabe dónde está Bueno, si fueras un guante gigante, ¿a dónde irías? ¡A Hollywood! Ahí, así que ahí es donde debemos buscarlo ¡En Hollywood! Y así nuestros héroes atraviesan todo el país hasta la ciudad del espectáculo Buscando al hermano perdido del guante, el zurdo Lo siento, señor, pero hace tiempo que el zurdo no está aquí ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Cielos, debe haber sido hace un par de años Trabajó en algunas películas de karate y después se fue del país Lo siento, pero es todo lo que mi memoria recuerda Bien, muchas gracias ¿Y ahora qué hacemos, Mike? Podemos seguir buscando al zurdo o pasar el resto de la vida en este guante imposible Debemos ser cuidadosos Nunca había visto a alguien tan resuelto a... ¡Oh, el guante! ¡No me esperaban! ¡Pronto, corramos! ¡Oh! Con que huyen, ¿eh? Bien, veremos si logran escapar ¡Va a la compañía de discos! ¡Mira, Harry! ¡Es la marca de la mano de Goliath! ¿Qué sucedió? Oh, Super Ratón levantó los discos y salvó a todos ¡Perla, será mejor irnos! ¡Oh! La búsqueda del zurdo continúa a través del vasto océano al candente Tíbet ¡Pssst! Mike Mike, ¿estás dormido? No duermo, ¿qué sucede? Oh, solo recordaba lo de aquel día en Hollywood El día cuando desapareciste ¿Podrías explicarme eso? Tienes que jurar que lo que voy a mostrarte ahora no lo revelarás a nadie, Gilberto Lo juro por mis dientes de ratón ¡Ah! ¡Super Ratón! ¡Shh! ¡Super Ratón! ¡Mi héroe! ¡Y has estado junto a mí todo este tiempo! Recuerda, Gilberto, tú eres el único que conoce mi secreto Por eso debemos encontrar al zurdo Para que Perla no sospeche que yo tengo superpoderes No te preocupes por mí, Super Ratón Yo soy como una tumba ¡Pregúntale a cualquiera! Ahora duerme ya, Gilberto Sí, claro Yo soy Super Ratón Me gusta escuchar eso Alquile un trineo El guía de turistas dijo que el escondite del zurdo está cerca de aquí ¡Gilberto, Gilberto! El psiquiatría les tomo el pelo a todos Ahora me las pagarán ¡Avalancia! Con el peligro inminente, Mike toma drásticas medidas para mantener su identidad Pronto, Mike Trae a Gilberto Debe haberse escondido ¿Dónde está? No lo sé, debe haberse ido Es decir, se escondió por ahí ¡Cielos! ¡Aaah! ¡Mira, Gabriel! ¡Ayúdanos! ¡Lástima que Gilberto no está aquí para verlo! ¡Gilberto, Gilberto! ¿Dónde estás? ¡Oh, Mike! Creo que se ha ido ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Calma, calma! Es una terrible pérdida, Perla Pero tenemos que seguir buscando Para encontrar al zurdo Además, Gilberto lo hubiera querido así Sí, tienes razón Club Miami Aquí debe ser el lugar ¡Vamos! Un poco misterioso, ¿no lo crees? El zurdo tiene que estar por algún lado Solo tenemos que esperar un poco ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Por fin los tengo en mis manos! ¡No escaparán, incautos! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Aquí está, Super Ratón! ¡Ah, Super Ratón! ¡Super Ratón! ¡Ya basta de tus tretas, Guate! ¡Ahora, a pelear! Y ahora, damas y caballeros Tengo el orgullo de presentarles el mejor acto de ventriloquía del país Un aplauso para Azurdo y Ralfo Gracias, buenas noches Como primer número quisiéramos... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¡Zurdo! ¡Diestro! ¿Dónde has estado todos estos años? Oh, aquí, allá, Yakuya, dando una manita ¿Qué ha sido de ti? ¿Te ves tan diferente? No lo sé, Zurdo Después de que te perdiste, yo me volví malo por alguna razón Ahora me siento muy avergonzado Nunca es tarde para rectificar, hermano Quédate conmigo para que rehagas tu vida Sí, sí, tienes razón Yo sé, yo puedo empezar de nuevo Y sé exactamente dónde Lo siento mucho, señorita puro corazón Permítame ¡Oh, gracias! ¿Pero qué será de Gilberto? La avalancha vino sobre... ¡Oh! ¡El abominable oro de las nieves! ¡Gilberto! ¡Oh, déjame verte! ¿Te sientes bien? ¡Oh, qué ratoncito tan valiente! Ah, ahora me siento tan tranquilo Oye, ¿recuerdas lo que tú y yo bailábamos de niños? El viejo número, sí, seguro Arriba, abajo Realmente lo hacemos muy bien Sí, tú siempre lo hiciste con solo dos dedos ¿Listo? Listo Vuelta 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 Gracias por ver el video.